Este sábado en la delegación municipal de Villa Garibaldi Parque Sicardi en 12 y 659 se va a desarrollar una vacunación antigripal y nosotros le pusimos vacunación antigripal para todos porque precisamente tiene esa finalidad. No sé si recuerda que hace unas semanas atrás cuando anunciamos el plan de vacunación hablábamos de niños de 6 meses a 2 años, de 2 años a 65 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. Bueno, en este caso desde los 2 años hacia adelante hablamos de una vacunación totalmente libre. Niños a partir de los 3 años, o sea desde los 3 años, adultos y adultos mayores se pueden vacunar en la delegación municipal de Villa Garibaldi de 10 a 12 del mediodía. Estamos hablando del próximo sábado 4 de mayo. Es una campaña de vacunación antigripal organizada por el CAPS número 22 de Ignacio Correas y este es el detalle importante, ¿no? Que es totalmente libre. Usted no tiene que tener un factor de riesgo como para ir a vacunarse. Así que si tiene ganas de ir a vacunarse, si tiene ganas de estar protegido para este invierno que ya se aproxima y prevenirse de la gripe, bueno, es una muy buena ocasión.